hoy os quería hablar un poquito de la importancia no sólo de tener la herramienta sino de la importancia de que la herramienta esté adaptada a ti por poner un ejemplo he traído ferrocerios qué ocurre mirar por ejemplo este ferrocerio yo ya puedo decir llevo un ferrocerio encima que hay que entender primera el tamaño de la herramienta cuanto más corto sea el ferrocerio menos distancia tengo para poder arrancar material y que surja esa chispa además mis manos son muy grandes entonces qué problema tengo el adaptar trabajar tan en pequeño para mí que tengo las manos grandes es se me hace complicado tengo que trabajar muy en pequeño hacer mucha fuerza con los dedos para poder coger una pieza tan pequeña y ahora vamos a lo grande qué es lo bueno veis la diferencia cuanto más grande es la herramienta más material arranco más al ser más grande puedo hacer más fuerza fijaros este rascador vale es mucho más grande que este por ejemplo o que este de aquí cuál es el problema un rascador pequeño lo mismo saco mucho menos material por eso a mí siempre me veis trabajar para rascar con cuchillo porque porque no estoy trabajando utilizando dos dedos para hacer toda esa presión y toda esa palanca voy a utilizar toda la mano toda la muñeca entonces mi recomendación primera el material que compréis lo probáis en casa lo probáis tranquilo en condiciones normales bien comidos bien dormidos descansados etcétera que funcione bien que se adapte bien a vuestro cuerpo a vuestra forma de manejar hago el tamaño de vuestras manos segunda obviamente esto pesa mucho y al final si yo llevo algo que pesa mucho cuando vaya a hacer un caminito pequeño un paseíto y tal no lo voy a llevar porque va a ser una carga pero encontrar algo a medias entre tamaño y funcionalidad es muy importante las herramientas que llevemos tienen que ser funcionales en situaciones de estrés no solamente para hacer bonito no solamente ya llevo un ferrocerio me aseguro el fuego no cuando las cosas se compliquen cuanto mejor sea la herramienta más eficaces seremos y más garantías de éxito y y y y y y y y Gracias.